Hoy, en Informe 11, el aventurero Heiner Salazar nos cuenta la historia de los puentes sobre el río Sucio, una postal natural cada vez que viajamos por la ruta 32. Además, nuestro pura vida ya aparece en el diccionario oficial del idioma español. ¡También! La vaca negra murió hace décadas, pero su fama mantiene viva la tradición de un colorido negocio. Todos los vecinos se unieron para darle vida a la escuela donde estudió Jorge de Bravo, el poeta. El famoso yegua vigila el río Jesús María con su peculiar caracol. ¡Esto y más! ¡Hoy en Informe 11! ¡Y muy, pero muy feliz miércoles! ¡Qué bonito, gente! Ya mitad de semana, casi fin de semana. Estos airecitos navideños que a nadie le caen mal, ¿verdad? Se siente uno hasta más contento, hasta más alegre. ¿Verdad? Como con ganas de comprar también. Y hoycito, por lo menos aquí en Capital de Alredadores, estuvimos hasta pasados por agua, ¿verdad? Vea, yo sigo yo todavía afectada. Pero ya mejor. Tengo que reconocer que todos los tés y todas las cosas le han hecho. Sí, se han funcionado, se han funcionado. Las frotaditas y todo, sí funciona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a arrancar el programa hablando de apodos. En Costa Rica la gente sí es ingeniosa para poner apodos, ¿verdad? Sí, bueno, ahora, de hecho estábamos hablando, G tiene una anécdota muy vacilona y dice que dentro de la anécdota, el apodo de la persona era Pichón de Mamú. De Pichón de Mamú. Vea, yo todavía me acuerdo cuando me decía, bueno, fulanito tal, ¿verdad? Este, lo están buscando a las autoridades, ¿verdad? Ponen la foto y era así semejante. Un semejante Pichón de Mamú. ¿Verdad? Era un Pichón de Mamú, ¿verdad? Digo yo, ¿quién se le ocurre ponerle ese apodo? Hay cada historia. Ah, no. Aquí estamos recordando. No, aquí tenemos apodos también dentro del grupo, está Frijolito, nuestro abuelo Frijolito, ¿qué más? Por ahí andaba, Machón, por aquí está. Por ahí está, bueno, la verdad es que la gente se pone bien creativa a la hora de inventar apodos. Y yo quiero que estén bien contentos, bien alegres, porque ahora les vamos a presentar a Yegua. A Yegua. A Yegua, a Yegua. ¿Qué será? Ay, no. Porque dicen que Yegua se ha hecho unos chistes que a veces son buenos y a veces no tanto, entonces seguro la gente dice, no, no sea tan Yegua usted para hablar, para decir, ¿verdad? Mucha Yegua, mucha Yegua. Yo creo que tal vez, ¿verdad? Esa es como la similitud del apodo. Sí, puede ser que sea por ahí. Nosotros esperamos que este caballero no se enoje, pero aquí queremos presentarles a uno de los vigilantes más queridos de su pueblo, porque no solamente va a contar chistes, sino que también ahí está vigilando que su querido ruido nadie se lo toque. Así que, conozcan a Yegua. No, es que yo me llamo, bueno, no me olvido, sinceramente es Bernardo Aguilar Montoya para servirle, pero ahora resulta que ya no me dicen nada. Ahora todo el mundo me conoce solo por Yegua, soy una Yegua completa. El apodo de Yegua se le quedó por andar contando chistes. Algunos buenos y otros no tanto. Al pari y todo el mundo ni le daban pelotas viendo por un lado y uno para el otro y entonces el pari y hostilón. No, yo la verdad que mejor me agacho, yo creo que tengo copas llenas de guaros abajo, se lo he hecho. Yo mejor me agacho y de hecho el trago. La gente piensa que yo tengo que trabajar de guaros tres, cuatro días, un año, lo que sea, no, yo tengo que trabajar 60 años y no. Este bari empezó, primero empezó con una venta granizada porque yo creo que llegaba muchísima gente aquí al río, le vendemos la patente. Cuando esa era patente, ahora es licencia y entonces la dio barata, la dio en ocho rojo y entonces yo me monté, hice ya lavar a vender licor y esas cosas. Oigan, Anu, ¿y eso qué? ¿Funciona de algo eso? Bueno, la caldoza, por eso llega tanta gente aquí, porque esa vara, se levanta hasta lo que sea, porque se acuestan, no lo dejan dormir, porque cada uno que no quiere dormir, uno que quiere es comerse en la caldoza, otro más. Cuando está atendiendo su negocio, siempre sale con ratito para cuidar eso que más ama, el río Jesús María, que pasa sobre el Puente Damas, es como su segundo hogar. Aquí hay de todo, arrobos, monos, ardillas, congos, incluso hasta coyotes, pero muy poco a veces se ven. Este río, si no fuera por mí, que tengo 60 años de estar aquí toda la vida y lo cuido como que fuera mío, pero si no se pudiera convertir en un basurero. Don Bernardo tiene tanto tiempo de vivir en este lugar, que hasta puede predecir el clima y avisar a otros vecinos. Digamos, yo conozco cuando yo en San Ramón, veo la oscuridad, a ver, cuando sea muy azul, el cielo a ese lado, yo alarmo a la gente, le aviso, es sonando un caracol que tengo. Yo he salvado a la gente, hay de montones de gente, no es fácil sonarlo, pero yo sí lo sueno, y algunos lo pueden sonar, pero yo lo sueno, yo aprendí a sonarlo. Yo nací en el 42, yo nací en el 42. Es que estén los años de paja por encima, y por qué, le digo, ¿sabes por qué? Porque yo soy una persona tranquila, yo aquí, estrés, cero, estrés, muy poco estrés. Yo considero que yo soy un viejo, pero me siento como el que fuera un carajillo. Feliz, sin estrés y sin nadie que lo apure. Así es la vida de Yegua, que pasa entre su negocio y el río, compaginándose e intentando hacer una armonía entre el hombre y la naturaleza. Como dicen, la basura al basurero. Y nosotros nos vemos luego, adiós. ¡Qué belleza! ¡Qué felicidad se le desborda, ¿verdad? Es que hay gente que ni siquiera necesita como disfrazarla ni exagerarla. No, él se ve que es una persona realizada entre su río, entre su negocito, y por supuesto que Las Caldosas es un hombre muy simpático además, ¿verdad? Así que se contagia fácilmente uno de esa alegría. No, y a donde presentaban Las Caldosas así, que estaba echándole el cevichito así. ¡Uy, qué rico! Bueno, yo con este hembrón que tengo. ¿Verdad? Me antojé. Quería como pasarme por la pantalla, pero sí, le voy a decir Don Yegua, ¿saben? Don Yegua. Con todo respeto. Con todo respeto. Me parece que usted es una persona ejemplar, vitamina, y se necesitan más personas así en este mundo, que cuiden la naturaleza con ese amor tan grande que usted le pone, que además de eso, se le sienta esa paz, esa fascinación por su negocito, por lo que hace en la vida, agradecido con lo que Dios le dio. Y aquí nos dejó fascinadas con esa gran sonrisa, saber que también usted es ahí el guardián de ese río. Y yo soy muy creyente de las energías, ¿vos sabés? Y yo siempre pienso que los ríos, de cierta forma, si usted vive cerca de un río o tal vez frecuenta los ríos, siento que su cuerpo se limpia más. Si usted está ahí como que el agua se encarga de tirar, como de llevarse en la corriente, todo esto que su cuerpo a veces acumula del estrés diario, del día a día, ¿verdad? Y que a veces lo cargamos y no nos damos cuenta. Entonces también parte del secreto de la felicidad, yo pienso que es ese río tan importante que usted cuida. Sí, el agua limpia, toda la razón del mundo. Y bueno, yo creo que también lo importante de tomarse con buen humor la vida misma, incluso hasta el tema de los apodos, ¿verdad? Porque nos quedamos pensando en eso y uno decía, Dios mío, qué vergüenza, ¿verdad? Tener que llamar a este caballero, además, con todo lo que brinda a este planeta, yegua. Pero es que él está feliz, ¿está bien? ¿Qué es eso? Dice esto lo de menos. A mí más bien, si la gente me reconoce con ese sentido del humor, más bien misión cumplida. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a conocer a otra familia muy ingeniosa, pero no para los apodos, sino más bien para crear negocios. Podríamos decir, la conocimos en Capelladas de Cartago. Específicamente en Capelladas. Vean, se fueron nuestros compañeros porque esta familia como que me recuerda a la canción que dice, La vaca, mu, la vaca, mu. Tremenda. Y es que usando una vaca como inspiración, ellos montaron su negocio. Y me acuerdo un señor, sí, un señor mayor que una vez me dijo, mira, Charlene, yo tenía una vaquita en una finca y nunca la vendí. Porque la vaquita me parecía tan linda, yo la quería tanto, hasta le puse el nombre de mi mamá que ya falleció. No, en serio. Entonces yo me quedé pensando que mira, lo que es un animal que él se cría para matarlo, para comerlo, ¿verdad? Al final resultó siendo parte de él, una parte muy importante. Y vivió toda su vida en la finca, la vaquita, y murió de vieja. En serio. Y al final al señor, sí, al señor le dolió mucho la muerte de su vaca. Entonces yo creo que más o menos por ahí va la inspiración de esta familia con la historia de la vaca. Que no creo que sea la misma, ¿verdad? Pero algo tiene, algún sentido bonito tiene, que ahora es un negocio, todo un pueblo lo admira y también admira a la vaca. En Capellades de Cartago es usual toparse con estas amiguitas. Esas que dan sustento a la comunidad con su buena leche. Pero hace décadas atrás hubo una que destacó, una vaca negra bien cotizada. Y por eso ahora el pueblo le rinde homenaje así, con este histórico punto de reunión. Un negocio familiar con más de 70 años de existir y que lleva el nombre de Vaca Negra. Bueno, yo de este negocio lo conozco desde que me acuerdo. Desde que tengo memoria ya papá lo tenía. Primero era una pulpería y luego ya puso la cantina. Tenía una vaca negra, él, y la vendió para surtir el negocio. Y de ahí viene el nombre entonces. De ahí viene el nombre. Aquí cuando podemos pasamos un ratito a compartir con los amigos y es bonito porque es un negocio tradicional y ya más bien no se ven así estos negocios así. La cantina histórica del pueblo, en la que para donde se mire hay detalles alusivos a las vacas, es tan querida que hasta artistas del pueblo le han hecho murales. Para mí no se me orgullo. A ver, de verdad, puesto un poquito de mi mano de obra, de mi sabiduría para hacerles algo a ellos. Si no es en billetes, es en pequeños carteles donde los visitantes dejan plasmada el recuerdo de su visita a la Vaca Negra. Esto fue una idea de un tío mío, digamos, cuando él atendía ese negocio y ya te digo, digamos, dejan un billete de cinco pesos o de mil colones, quinientos, así digamos, y es bastante antiguo. Y hay bastantes también, lo que pasa es que los tenemos bien guardaditos para ponerlos en una parte bonita, especial. Algunos hasta se vienen a quejar, al mejor estilo de Informe 11. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Zamora. Yo me quejo de las papas que están muy baratas y no van a los supermercados y las tienen en altos precios. ¿Qué significa para usted, como hijo, para toda la familia, este lugar? Siempre nos ha ayudado mucho, porque ahí nos hemos ido criando todos. Éramos seis hermanos y a todos nos criamos aquí ayudándole a papá. Don Walter, usted me dice que por ahí ustedes tienen una bebida que todo el mundo viene a buscar aquí a la Vaca Negra. Un secretico de la Vaca Negra, una bebida artesanal que lo vienen a buscar y les gusta mucho. Tiene un poquito bautizadita y si quiere probarla, la podemos invitar en un traquito para que se le dé listo. Claro, claro, y veo que viene en un envase muy particular. Sí, como el negocio de la Vaca Negra, ¿verdad? Como dicen, ya la Vaca no da leche, pero sí buenos traguillos. Pero aquí quedó la patata de la Vaca, ¿verdad? Está un poquillo lleno. ¿Ah? Está un poquillo lleno. Le falta, le falta más ahí. Bueno, vamos a probar. Porque no se ve un brazo. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Está bueno? Eso, ahí sí. 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 Ahí está, la Vaca Mu. La Vaca Mu. La Vaca Mu. La Vaca en Capellades de Cartago. Ya vieron ustedes un poquito de la historia, pero sobre todo me encantó verla así, claro. Es un llenazo para el pueblito. Claro que sí. No, y es bonito porque yo imagino que uno llega, pues pide su platito y de sorpresa le traen ahí como la vaquita. Qué lindo que se ve. Y todo así como con su imagen de este negocito, vamos a la Vaca. Hay que ir a la Vaca. Y se toman ese traguillo espirituoso que dicen, que no está mal, bien famoso. Entonces ahí les extendemos la invitación para que ustedes, si andan por Capellades ahí de Cartago, se den una vueltita, digan que lo vieron en Informe 11 y disfruten de un buen traguito y una buena comida. Bueno, y hablando de andar uno de pueblo en pueblo, por lo general cuando llega a zonas más rurales, uno dice, ah, este es el centro del pueblito, ¿verdad? Porque siempre está la plaza, la iglesia y la escuela, ¿verdad? Bueno, yo le agregaría también el parque. Yo creo que cuando uno, bueno, tal vez no lugares tan desarrollados, ¿verdad? Sí, es que ya es como una ciudad. Sí, ya cuando hay un parque, ya es que ya es otro nivel. Sí, ya está más grande. Ya creció. En general, estas cuatro cositas, cuando uno las ve y están bonitas, están arregladitas, uno como que capta un poquito la esencia del lugar y dice, ah, mira, yo fui a tal parte, no sé, X día con mi familia y la pasamos tan bien porque la plaza estaba lindísima, porque nos metimos a la iglesia y vimos todo bien ordenadito, bien bonito. Entonces también se vuelve una parte fundamental para los habitantes del pueblo que las personas también queden enganchadas con eso tan bonito. Sí, es que comunica. Entonces, imagínese lo que es que uno pase por un pueblo y vea toda la plaza enmontada y con el zacate altísimo, uno dice que la gente no cuida, no se involucra, ¿verdad? Todo comunica. Por eso, en este pueblito que vamos a ir a visitar, dijeron, no, hombre, nosotros no vamos a permitir que nadie hable mal de este pueblo. Se arrollan las mangas y hacen que la iglesia, que la plaza y que la escuela estén como un ajito. El pueblo de Santa Cruz de Turrialba se une para resguardar uno de sus más grandes tesoros. Se trata de su querida escuela de 85 años de edad, patrimonio histórico y arquitectónico del país. Jorge Delio Bravo es el nombre original de Jorge Delio Bravo, Jorge Delio Bravo Frenes. Y el señor Laureano Albán fueron grandes poetas que ellos estuvieron, tuvimos el honor de tenerlos en esta escuela y ellos estuvieron acá para Santa Cruz, por eso y por un montón de motivos, es que se quiere restaurar. Todos los exalumnos la vimos tan deteriorada que decidimos tratar de restaurarla un poquito. Se le ha ido haciendo todo el trabajo de lujado, porque tenía cinco capas de pintura de todos los años anteriores y se ha ido haciendo las mejoras poquito a poco, haciendo rifas, ventas. Esta, la primera escuela de la zona, vio pasar por estas aulas a cientos de niños y niñas. Doña Vilma fue una de ellas, por eso decidió sumarse a la iniciativa de proteger este tesoro junto a su comunidad. Vea, felices vacaciones, le decía Leonardo Araya Brenes, a Vilma Zúñiga Guillén, que tanto la recuerda y nunca la olvidará. ¿Eso era el admirador? ¡Ah, claro! Y todavía no llora, pero se acuerda. Amairani, esto era lo que llamábamos el, el qué, el saloncito, el acto público. Aquí era de acto público, había una cortina y aquí era donde actuábamos, uh, todos los chiquitos, ¿verdad? Me acuerdo que también, ay, bailábamos, ballet, a tiempos aquellos, ¿verdad? Y ahora estoy toda tiesa. Poco a poco, la querida Escuela del Pueblo se va viendo más hermosa. Y todo gracias al trabajo en equipo. Que ya gracias a Dios, con SINPEs que nos dieron, ventas que realizamos en la ciudad de Marjorie, y donaciones que nos dieron para hacer pozol, tortillas, tamales. Anduvimos de casa en casa vendiendo pozol, comidas. Y hicimos una rifa de canasta, una canasta de víveres donde toda la gente participó. Nos dividimos los números y gracias a Dios, obtuvimos una, una, la mayor parte para pagar la mano de obra de esto. ¿Me regalan una tortillita de queso, por favor? ¡Claro que sí! Sí, chico, con mucho gusto. Mis padres se prepararon aquí, mis abuelos. Entonces, eso es algo que lo motiva a uno para seguir adelante y no dejar las cosas caer del pueblo. Ahora estábamos pensando que, qué capacidad, qué talento, qué vocación hay que tener para brindar ese tiempo por la comunidad, ¿verdad? Y se nota a estas señoras el amor que le tienen a su escuela. Me imagino que están ahí, se trasladan también a una época muy bonita como fue su infancia. Y seguro dicen, qué lindo, ya esta escuelita tiene que quedar así de linda para que los niños de esa comunidad que vienen aquí también guarden recuerdos tan hermosos como los que tuvieron ellas. Y que, por cierto, no se quedan queditas porque ya para febrero tienen una agenda llenísima de actividades. Tienen un bailongo. Yo creo que es como una especie de turno porque va a haber venta de comida, bailongo. La cosa es que ustedes vayan a compartir y también a colaborar con esta escuelita para que cada día se vea más linda. Estábamos admirándolas definitivamente, viendo la nota, diciendo que qué don de servicio tan grande el que Dios les dio, qué energía, qué capacidad de verdad para gestionar. Todo el ingreso que entra, también el tiempo de ellas, porque imagino que todas tienen familia, también tienen cosas por cumplir. Pero siempre sacan su ratito para poder servirle a la comunidad de cierta forma porque esto es un gran servicio. Entonces las felicitamos, chicas. Y yo les tengo también una invitación bien grande porque si ustedes van a hacer turnito y van a vender así como picadillitos, cosas ricas, tacos. Bueno, qué mejor que Tortiricas Street Taco. Vea, aquí las tienen en pantalla para que no se les pierdan en el súper. Llegaron las nuevas Tortiricas Street Tacos, deliciosas tortillas de maíz, perfectas para hacer los más ricos tacos en casa. Quítate el antojo taco a taco, haciéndote unos taquitos de chorizo, pastor, carnitas o birria. Encontralas ya en tu súper favorito, Tortiricas Street Taco. Ahí están. Les dije el mejor tip, les di hoy en la noche. Nosotras con hambre. Hemos estado bombardeadas. Hemos estado bombardeadas, exactamente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Porque ya sabemos que usted a lo mejor sí tiene ahí la posibilidad de comerse algo rico. Entonces vamos a separarnos, pero queremos también antojarnos con todos los temas que tenemos para esta noche. Queremos antojar lo de cacao. Qué rico poder conocer un poquito más de este fruto más importante para nuestro país. Así como también todo lo que se aprovecha de esta fruta como una deliciosa bebida. Así que cuando regresemos, vamos a irnos de tour, pero en el tour del cacao. Y escuchen bien, está sucio. Es un gigante que baja de las montañas. Y cuando llueve, puede ser mortal. Que es eso que les estoy diciendo, ¿verdad? Casi que una adivinanza. Bueno, ahí se las dejo picando. Vamos a ir un momentito nada más a una pausa comercial. Cuando venimos, les vamos a explicar esto y más. Al volver ni forma mejor. Es noche de miércoles, mitad de semana. Ya vamos de bajadita, podríamos decir, ¿verdad? Con todas las tareas que tenemos, con todos los pendientes. Pero siempre es importante sacar este ratito para informarnos, para pasarla bien. Y sobre todo para disfrutar de buenas historias. Así que ya vamos enrumbados. Vamos enrumbados al tour del cacao. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué rico! ¿A quiénes les encanta? Bueno, yo a mí, ¿verdad? Yo sé que aquí a todos les encanta ese dulcito. Y lo más importante de todo, es que el cacao también es muy sano. Es muy sano. Y bueno, yo no soy la más conocedora en nutrición, pero siempre he visto que cuando hay recetas saludables, mencionan el cacao. Y aquí en Costa Rica se cultiva un muy buen cacao. Cosas que vamos a ir a aprender a continuación, porque en este tour se combinan las dos cosas. La degustación de un buen cacao, pero también muchas lecciones que vamos a aprender sobre este cultivo. Aparte de disfrutar, pónganse cómodos y disfruten de este tour. En algún momento fue parte de la economía de nuestro país, e incluso uno de los primeros cultivos que se vio aquí. Bueno, esto es el cacao. Y aquí en San Mateo podemos conocer un poquito de la historia de este fruto en esta bella tierra. No hay una semilla más importante, no hay un cultivo más importante en la historia de Costa Rica. Yo soy de México, de la Ciudad de México. Soy chef, soy entrenador de chef, soy chef trainer. Y llevo en Costa Rica 10 años. Bueno, yo llegué de Argentina, estuve cuatro años allá, y llegué ofreciendo catering de comida mexicana a Costa Rica. Y no me fue bien, no me fue bien. Y fui a la Fortuna de San Carlos a un tour de chocolate ahí. Y en ese tour de chocolate me encantó la fruta, me enamoré de la fruta. Fue la experiencia más grande de mi vida. Tenemos a los Bribri, a los Maleco. Toda esta gente hizo cacao desde hace 10 mil años. Entonces para mí es muy importante destacarlo, mostrarlo, y que la gente lo conozca. Luego de enamorarse de nuestro país y de la cultura, Alex regeneró un bosque de más de tres hectáreas, para poder hacer un paso natural para muchas especies que lo visiten. Bueno, sí, esta era una finca lechera, vacas, zacate, roundup, químicos, mal, ¿sí? Esos químicos matan los microorganismos del suelo. Entonces lo que estamos haciendo es desde los microorganismos del suelo regenerar y hacer un bosque nuevo. Es un bosque de alimentos, un proyecto de agrofostería se llama, y el driver, el motor, se llama cacao. Bueno, aquí en la finca nos llegan monos, estamos plantando alimento para ellos. Como se llama el Congo, nos llega el capuchino, cara blanca. Estamos atrayendo el macao, las lapas rojas. Hay tucanes, hay colibrís, etc. Su misión es tener este jardín lleno de especies endémicas, para que no se pierdan y ahí la gente pueda conocer mucho de los cultivos que ya en otros lados no se ven. El cacao llevó ocho años investigando el cacao, profesionalmente e interesantemente, digamos. El cacao de Costa Rica es muy valioso en el mundo. Entonces tenemos que regresar a ese modelo del bosque basado en cacao. Eso es un poquito lo que yo trato de presentar aquí. Yo soy novato, yo soy cocinero, no soy botánico, yo apenas estoy aprendiendo, pero la idea es eso. Sí, mira, el tour dura 90 minutos, lo ofrecemos todos los días, todas las tardes. ¿Qué van a ver acá? Bueno, van a ver del cacao desde la fruta, cómo se cultiva. Vamos a hablar de historia, de ecología, de salud. Costa Rica es un país chocolatero, más que cacautero, más que bananero, de verdad. Alex no cree en las fronteras. Él nació en México, pero de corazón es Tico. Y vino aquí para mostrarnos a muchos de nosotros la importancia de la historia y también de lo valioso que tenemos en esta tierra. Es mesoamericano. Desde la mitad de México hasta Costa Rica fue la misma área cultural por miles de años. Los olmecas venían caminando hasta Costa Rica intercambiando cosas, cosas con Costa Rica. Nicaragua, El Salvador, Honduras. Estas fronteras no existían hace mil años. Las inventamos. Siempre hemos sido hermanos, siempre hemos estado juntos. Hay que volver a hacerlo. Así de fácil. Qué importante mensaje nos deja Alex. No solamente las ganas de seguir descubriendo más del cacao tan delicioso, sino también eso, ¿verdad? A veces hacemos diferencias de cosas que no son importantes. Si al final todos somos de los mismos. Exactamente. Y me gusta también ese positivismo porque él cuenta su historia y dice, al principio no me fue bien, ¿verdad? Y todo esto chasco. Me fui para allá, luego para acá. Al final de todo es que la persistencia, la fuerza de voluntad también y las ganas que usted tenga de hacer las cosas es determinante en su vida para lograr algo. Y ya ven que este fruto tan importante, tan querido por el país, ¿verdad? Porque en sus inicios yo creo que fue el cultivo, ¿verdad? Claro. Hasta la moneda, ¿verdad? sino también saborearlo en su riqueza histórica, ¿verdad? De lo que ha representado para Costa Rica y en realidad también para toda nuestra región, que aquí Alex está haciendo un gran trabajo. Así que gracias por querer tanto a Costa Rica, gracias por querer tanto también a toda la zona en donde está un cultivo que ha sido tan importante en la historia de nuestro país y por querer unir lazos, derribar fronteras. Así es, y que nos quedemos con el mensaje de que todos somos hermanos, de que todos también nos tenemos que meter el hombro, nos tenemos que ayudar en algunas ocasiones y que siempre uno tiene que ser amable con la gente, uno siempre tiene que ser gente y tiene que estar dispuesto a ayudar a los demás. Entonces muchísimas gracias por ese gran ejemplo, que Dios le bendiga su negocio y que siga contando la historia del cacao y que siga contando todas esas anécdotas por mucho tiempo más. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la naturaleza, ¿qué te parece? Sí, pero esto me da miedo a mí. Lo que nos dejó nuestro compañero Heiner Salazar para presentarnos nuestra siguiente aventura en El Aventurero, yo creo que es algo así como un acertijo, ¿verdad? Yo no sé, vamos a ver, está sucio, nace de la montaña, yo creo que es baja. Baja de la montaña. Yo creo que está sucio, baja de la montaña y cuando llueve puede ser mortal. Ay, Dios mío. Díganme ustedes, ¿qué se imaginan? Es que uno se queda como, ay, Jesucristo, pero ¿qué me están poniendo aquí? No, nada más ponen a Heinercito ahí atrás. Yo no sé, más o menos que se están imaginando. Están imaginando ustedes. Pero yo sí sé para dónde vamos. A ver, ¿para dónde? Al río Sucio. Ah, qué bonito. Bueno, pues ahí está la respuesta. Ya saben las características. Está sucio, baja de la montaña y cuando llueve puede ser mortal. Así que vamos a disfrutar de esta aventura. No, no. De las faldas del volcán Irasú baja todo el tiempo un gigante, el mismo es bastante tenebroso y hoy vamos a explorarlo hablamos del río sucio acompáñenme en esta aventura este es el lugar donde se unen las aguas limpias con el río sucio y es que este afluente tiene muchas caídas de aguas limpias de diferentes ríos esta es del río hondura pero también está el patria y el río san jose y muchos más que abastecen a este enorme río sucio el cual lo hacen un monstruo cuando está lloviendo y vienen grandes crecidas por eso hay muchas piedras las cuales son enormes y fueron arrastradas a través de este cauce esta es la enorme base del puente que comunica el cruce llamado Robertos con lo que es Sarapequí es enorme son más de 20 metros los que sostienen esta estructura y es obligatorio que sea lo suficientemente grande ya que el cauce crece de una forma monstruosa cuando las lluvias comienzan a caer sobre todo cuando baja de las partes altas del volcán Irasú eso en el pasado era la base de un puente por ahí pasaba el ferrocarril estaban las líneas férreas y a veces los vehículos también pasaban por ahí y personas a pie pero con el tiempo fue necesario construir este puente y se dejó de usar y después con las crecidas del río se fueron debilitando sus bases y de ahí fue que cayó a la orilla del río sucio hay varios quebradores que con el tiempo han ido excavando el cauce fue hace muchos años atrás décadas quizás que un operario quedó atrapado en medio del río y es que el mismo es bastante traicionero puede estar soleado como en este momento y de pronto venir una gran crecida que viene de las montañas del fralio carrillo hoy lo encontramos dormido sin embargo en cualquier momento puede despertar conocimos al río sucio notemos en una siguiente aventura que majestuoso verdad y que lugares tan increíbles nos ofrece nuestro país uno siempre queda más enamorado después de ver el aventurero y este es uno de los principales bueno el principal afluyente del cantón de sarapiquí verdad del río sucio y también no sabíamos como dato curioso que nace a un a medio kilómetro a unos kilómetros del volcán y termina desenfocando en el río sarapiquí pero lo que dice heiner de que es un monstruo es cierto mi papá tiempo atrás tuvo una finca que colindaba con el río sucio y recuerdo que más de una vez verlo todo triste porque en una de esas crecidas todo el ganado se lo había llevado la cabeza de agua del río sucio y cuando íbamos a ver la distancia donde estaba el mar la margen del río a donde había llegado podía perfectamente medirse así como en 200 metros era realmente impresionante así que ahí sería el puente imagínese que tenía que ser muy alto por todas las crecidas donde se unen las aguas limpias como decía heiner con la del río sucio y saber que todo eso puede llegar a llenarse de agua de fuerza y de naturaleza porque al final eso es lo que somos nada más convivir y respetar la naturaleza porque es un tesoro pues que dios nos dio bueno es una invitación importante que pura vida que sigan con nosotros que pura vida que nos estén acompañando y que pura vida disfrutar de informe 11 para qué empleas vos el pura vida a ver para saludar pura vida o para despedir bueno bueno nos vemos pura vida así o esta otra también char de pura vida verdad ojalá que digamos saludos saludan pura vida todo bien no haya necesidad de ser tan odioso bueno tantas formas infinidad de formas en las que los chicos empleamos nuestro pura vida y que traspasó fronteras y somos conocidos por 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 este por este singular saludo despedida o inclusive como sarcasmo lo estás diciendo allí verdad que también ahí lo utilizamos la cosa es que ya fue aprobado por la rai entonces nosotros aquí lo estamos estamos de celebración estamos informándoselo a ustedes muy orgulloso porque como parte de ser ticos pues tenemos la necesidad de presentarles esta nota exactamente ahora el pura vida está incluido oficialmente como una frase de la lengua española sabes que otra cosa me está recordando también como es esa persona hay muy pura vida una característica también pero vamos a repasar con una nota que ya habíamos hecho previamente todos los usos que le damos aquí en costa rica al pura vida yo soy pura vida y eras que pura vida todo lo que vendemos aquí que más pura vida es casi como una identidad del pura vida me siento bien totalmente nacional costarricense que los damos todos los costarricenses es cuando uno quería algo y no se lo dan entonces uno de esos que hay pura vida y ser cortés ser amistoso con todo el mundo mandar de ahí de de sapo como todos eso no ser pura vida que pura vida este carro se me volvió a joder nombre no se va a huevar uno tranquila doña rosa yo creo que yo creo que ya quedó pura vida pruebe rosita a ver cómo está me quedó lo más bien gracias amiguito dio como se lo dejé rosita cuánto le debo rapita rosita me extraña un día esto me tiene que invitar a tomarme un cafecito claro que sí le voy a hacer unas tortillas con queso que va a ver que pura vida me parece muy bien muy amable muy gentil y muy espontáneo el ser uno una persona así es pura vida como estamos aquí ahorita sentados tranquilos sin ningún problema gracias a dios eso es estar pura vida el pura vida es una palabra que tiene un significado muy bueno porque es de de positivismo pura vida pura vida pura vida yo estoy pura vida ya y panísimo aquí abajo de la pura vida ya y ya y qué está haciendo pura vida qué gusto verte si es que vieras andaba este fin de semana en un hotel super pura vida carguísima si es que ahora estoy vendiendo hoyas y vieras que me está yendo muy bien gracias a dios que buenísimos estás muy bien de plata sí claro te acordás de la platilla que me dejes que pura vida para eso me estabas preguntando verdad bueno para que da que yo soy pura vida hagamos al señal de las orillas y cualquier cosa salimos la buena pura vida sí sí vamos vamos hay unas que son grandísimas y pura vida grandísima ese dicho no nació en costa rica no es original nuestro pero precisamente por nuestra vocación de la vida es que nosotros lo adoptamos como nuestro y ahora a los costarricenses nos conocen en el mundo entero como la gente pura vida el pura vida fue de una película mexicana del comediante alfredo espino más conocido como clavillazo que él hizo una película que se llamaba pura vida y él salía diciendo esa película fue filmada en el año 1955 y fue estrenada en costa rica en 1956 curiosamente duró en cartelera sólo dos semanas aquí en costa rica pero gustó tanto la frase que se quedó en costa rica y vea qué curioso tanto en méxico como en el resto de los países hispanoparlantes la frase se olvidó la frase no se utilizó y quedó aquí en costa rica de hecho que en el mundo entero nos conocen como los ticos pura vida ay qué increíble verdad toda la explicación no imaginábamos que no era originaria de acá pero nosotros la adoptamos la hicimos nuestra y ahora que pura vida que pura vida que la estamos pasando que pura vida que tenemos el pura vida en la raya también verdad pues aquí queremos aprovechar también para pues o menos homenajear a dominicio piedra que era el experto que nos estaba hablando en esta nota lamentablemente él falleció durante el tiempo de pandemia por el cobit pero nos dejó un gran legado con cada una de sus de sus secciones con esta sección con cada una de sus intervenciones y no queríamos desaprovechar este acontecimiento como es que el pura vida ahora está oficializado por la raya para recordar sus grandes lecciones y todo lo que aprendimos de él así que claro hasta el cielo gracias dominicio gracias yo trabajaba en la imprenta nacional por eso tenía tanto conocimiento sobre tantos temas verdad y pues el equipo de informe nos iba a preguntarle él amablemente colaboraba siempre informaba a la población sobre cada cada cosita que tenía esta sección que se daba hace muchos años en informe 11 que se llamaba alotico entonces estoy segura que tal vez hay uno que otro familiar de dominicio que que nos está viendo y está recordando con con gran cariño y nostalgia por verdad un poquito de añoranza de nostalgia de todos esos momentos bonitos pero parte de la vida es esto dejar un gran legado así que muchas gracias a don vinicio y las gracias yo creo que se van hasta el cielo exactamente bueno y alguien que quiere dejar un gran legado también es don enrique pero en navidad porque resulta que ya en paraíso de cartago él se encarga de hacer un parque de diversión me dicen en este parque de diversión la gente va se divierten pegan gritos pasan un buen rato ya sea con su pareja familia la cosa es que de que se divierten se se divierten más de 10 atracciones entonces yo digo pero como como es esto solamente que hay un requisito de y sólo se hablen sólo se abren navidad entonces tiempo limitado nosotros nada nosotros fuimos en carrera a ver de qué era que se trataba altitud de quisiera hola bienvenidos al parque de diversiones para ingresar se necesitan varios requisitos medir unos 10 centímetros disfrutar mucho y ser muy muy pequeño costa rica tiene su parque de diversiones pero dicen que en paraíso de cartago don enrique tiene uno que pocos conocen este parque es único ya que la ilusión de don enrique lo llevó a crear en su casa un lugar lleno de magia un parque completo que no hay tal vez ruedas de chicago caballitos carruseles la tagada nos hemos tratado de tener de todo aquí en esta y en este tiempo que hemos tratado de hacer esta villa y cada día hacerla un poco más grande año con año la hemos ido agrandando a tal extremo y que ya no nos ya no nos cabe son más de 500 piezas donde hasta involucra a sus conocidos a ayudar es una tradición súper bonita que nos involucra todo el barrio florencio del castillo ya que ellos siempre nos toman en cuenta año con año me encantan es algo tan tan enérgico que lo llena a uno ese espíritu navideño que nos hacen este compartirlo con toda la familia entonces es hermoso esa tradición comenzó desde hace 16 años donde cada fecha aumenta un día compramos una lo pusimos solo una ese año y al siguiente año llegamos a un lugar y compré una luego compré otra y ahí me he ido tengo ya 10 12 años tal vez más de estar comprando empezamos en la sala de la casa no en el cuartito de televisión pero perdón ahí fue la primera vez que lo hicimos ya no nos cupo ahí entonces nos pasamos a la sala este año vamos a abarcar toda la sala pero nos quedó este de esta parte de la casa desocupada entonces la hicimos incluso inspira a otros a sacar su talento y a vivir la navidad mis hijas en ocasiones vienen y acompañan a carlos enrique ya y alejandra y entonces es muy bonito porque inyectan y también ese espíritu navideño un lugar lleno de magia donde la ilusión y las bañas también se hacen presentes cada figura digamos cada casa o cada todo lo que tenga movimiento tiene un conector por pieza uno de mis hijos es mecánico entonces me regaló cinco casas con el temita este de mecánica a cambio de aceite la de motos y la otra que mi hijo es veterinario entonces hay una ahí con perritos y cosas por el estilo referente a a la profesión de ellos ya lo sabe si busca una idea para decorar su casa don enrique tiene los mejores consejos eso sí un poco grandes y extensos pero llenos de alegría y magia como de tomarse la chiquitolina y meterse don enrique que lindo que le quedó pero bueno vamos a ir a una pausa comercial ya casi venimos con más informemos y quédense con nosotros y sabemos lo que usted está esperando en este momento aquí está la corale fernández con el cuentazo un cuento de tradición oral popular que se ilustra con un refrán hay un dicho que dice que dice la cabra tira al monte por eso este cuento se llama la cabra la cabra tira al monte decían los viejillos antes y tiene que ver con que a veces ustedes a una persona la sacan de donde está la sacuden le dan condiciones mejores este la mandan a la escuela la mandan a la universidad y de repente aquella como las vacas si no se jala una torta a la entrada se jala la torta a la salida es que la cabra tira al monte decían los viejillos por querer decir que lo que traemos en el fondo del corazón nos acompaña siempre es que la cabra no se va a quedar en la ciudad es que la cabra tira pa'l monte por querer decir que aunque estemos en un lecho de rosas al final va a ganar siempre nuestra naturaleza y si nuestra naturaleza está ser mal agradecido no reconocer lo bueno que nos pasa y preferir la posilga donde estábamos pues allí nos vamos a quedar porque la cabra la cabra tira al monte y bueno con esta linda enseñanza nos despedimos para nosotros es un gusto y un honor que hayan disfrutado de esta noche y que la pasamos tan bonita y que la pasen muy bien con en ese 11 que ya viene chao que la pasamos tan bonita